Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando yo te conocí Te veo jugar y en silencio hablar Como me gustaba tu carita al bostezar En nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad dime si algún día va Entre tú y el amor buena amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Escapábamos de todo y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus juegos a pintar la realidad Siempre fuiste fiel, transparente fe Los mayores dicen que de ti me enamoré En nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Oh soledad Dime si algún día habrá Oh soledad Oh soledad Entre tú y el amor buena amistad Oh soledad Oh soledad Oh soledad Oh soledad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Dame tu mano una vez más Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Gracias.